Noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. El cantante Luis Miguel fue detenido y liberado horas más tarde el día de hoy en el estado de California, en los Estados Unidos. Fue detenido por no cumplir la orden de presentarse ante un juez federal. El artista compareció en calidad de detenido a las 11 de la mañana hora local, a la una de la tarde tiempo de Monterrey, ante el juez John Rosenbluth, quien lleva la causa. Luis Miguel enfrenta una demanda por no pagar un millón de dólares de indemnización a su ex-manager en los Estados Unidos. El juzgado confirmó que Luis Miguel compareció. El cantante había sido puesto en libertad poco después, tras depositar una fianza de un millón de dólares. Deberá presentarse de nueva cuenta dentro de nueve días, el 11 de mayo a las 9.30 de la mañana, y en todas las fechas posteriores hasta que termine el caso. En fecha reciente, Luis Miguel ha enfrentado problemas legales en los Estados Unidos. En noviembre de 2016 fue demandado por incumplimiento de contrato tras la cancelación de una serie de conciertos. Un juez de Nueva York dictó entonces una indemnización también por poco más de un millón de dólares. En este caso, en lo particular, el tema de su ex-representante, Luis Miguel, había sido requerido por el juzgado a presentarse antes del pasado 17 de abril, antes de su cumpleaños. El cantante no solo no se presentó, sino que rechazó en varias ocasiones los documentos de la demanda. Esta era la tercera vez que no se presentaba a una vista del caso. Fue entonces cuando un juez dictó una orden de búsqueda y captura. Habla Rafael Heredia, uno de los abogados de Luis Miguel. Él se entregó, él se entregó voluntariamente. Se entregó, sí. Él se entregó voluntariamente. Televisión que lo veían de un hotel en hotel en hotel, en restaurante, ¿tuvo algo que ver para que él se entregara hoy? No, fue por recomendación nuestra de sus abogados, nada más, ya me voy. ¿Por qué se lo recomendó? Yo, en temor en que lo fueran a presentar. No, pues si no es delincuente. ¿Lo esposaron a hoy, esta mañana? No, no. Usted dígame eso. No, no lo esposaron. Ya me voy, ya me tengo que ir. No sé, eso sí, yo no lo sé. ¿No quiere que los medios de comunicación sepan lo que está ocurriendo? ¿Esto va a estar sellado bajo la corte si se mete una motion? No sé, no sé.